Hola a todos, en este video vengo para deciros dos cosas Lo primero, quería daros las gracias a todos mis suscriptores Porque ya solo faltan 5 para llegar a los 200 En serio, muchísimas gracias, os lo agradezco un montón Os agradezco un montón que me pidáis cosas Yo estoy encantada de ayudaros con todo Y pues, en este video venía para pediros que queréis Para el regalo de los 200 suscriptores Dejadme un comentario y me decís que queréis Así yo lo voy apuntando todo y puedo hacer un regalo con cosas que queráis verdaderamente, ¿vale? Espero vuestro comentario y también vengo con un aviso Que es, en el video de las seleccionadas para el team Dije que las seleccionadas del team eran... A ver, un momentito, ¿vale? Cotipaz se fue Y esa muñequita la cogió otra chica del team Y pues, ahora, ya que se fue Cotipaz y eso Quiero añadir una nueva muñequita La número 8, que nunca sigo a terminar de elegir Y esa muñequita va a estar ocupada por una chica que se llama Tutos Beta O Tutoriales Beta, perdón Y... La voy a mandar Por un mensaje privado Las cosas del team Para que esté al tanto Y bueno, también decir que esta semana si no quiere ya no hace falta que haga el tema Y pues... Eso es todo Un besito y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!